Hoy día 9 de Enero se acaba de estrenar la segunda temporada de uno de los tres grandes del Seinen. Desde que yo soy chico y la mayoría de ustedes que seguimos este mundillo del anime, sabemos que existen los tres grandes, o al menos eso nos hicieron creer, One Piece, Naruto y Bleach, aunque con el tiempo está claro que One Piece terminó imponiéndose ante los otros dos. Ahora se ha creado la corriente de que existen los tres grandes del Seinen. Vagabond que nos cuenta la historia de Takeso, el samurái más peligroso y mejor de todo Japón. Fue dibujado por el grandioso Takehiko Inohue, autor de Slam Dunk. Desafortunadamente el arte de Vagabond es muy difícil de llevar al anime, por lo que es imposible que este grande, al menos dentro de unos años, tenga anime. El segundo grande es Berserk, del maestro Kentaro Miura. Fallecido en 2021, pero continuado por uno de sus amigos. Se han intentado adaptar en películas y un anime de 1997. Sin embargo, ocurre lo mismo que con el grandioso Takehiko Inohue. El arte del manga de Kentaro Miura es imposible de trasladar en su totalidad al anime, por lo que este grande es muy difícil, sino imposible que lo veamos en anime. Y así llegamos con el tercer grande, Binlan Saga de Makoto Yukimura. Uno de los mangas que tiene el acercamiento histórico mejor conseguido de todos los tiempos. Todo lo que ves dibujado y plasmado en su arte, está basado en la época real de los vikingos. En 2019, Wit Studio y Amazon adaptaron el periólogo, que consta del volumen 1 hasta el 8, que nos cuenta la historia de Thorfinn y su camino de venganza hacia Asklath, y también la derrocación del rey de Dinamarca, siendo sin duda uno de los mejores arcos de todos los tiempos. Además, animado por Wit Studio. La intención original de la primera temporada era adaptar el prólogo, que es hasta cierto punto una historia autoconclusiva. Sin embargo, lo que ha hecho Mappa es una decisión muy inteligente de comenzar este nuevo arco, que va después del prólogo, siendo ahora Thorfinn la figura principal. En el prólogo que adaptó Wit Studio, el principal era Asklath, interpretado por Naoya Uchida, quien diese voz al mítico Uchiha Madara. Por lo que si no has visto ese anime, es un auténtico deleite de animación. Rukius Arutrius Castus Este primer episodio ha dejado muy buenas impresiones, porque se nota que es el mismo equipo de trabajo que ha traído de nuevo a Vinland Saga. Sin embargo, la trama va a ir yendo poco a poco. Ahora nos encontramos en el arco de la granja. Vinland Saga no es tanto un anime de acción, sino que va más allá de todo eso. Como te dije, la intención de Makoto Yukimura era crear un retrato lo más exacto de la época vikinga. De ahí, que muchos de los temas sean acerca de la religión, las deidades, figuras como las valquirias que recogen las almas de los guerreros que mueren en batalla. Si has visto series como Vikings, y también yo personalmente te recomendaría que veas la película de El Hombre del Norte de Robert Edges. Esta película es una síntesis de esta historia vikinga de venganza. De hecho, tiene mucha similitud con Vinland Saga, por lo que recomiendo ampliamente verla si quieres entrar a este mundillo. Ahora, con respecto al primer episodio, no hay mucho que decir. Lo que adaptó a Obra Mapa es el cierre del octavo volumen. Aún no arrancamos del todo con lo que es la trama. Justo este primer capítulo sirve para enseñarnos cómo va a tener la misma calidad que tenía Wit. Y es que es verdad. Se aprecian muy buenos paisajes, se aprecia el mismo estilo de dibujo y detalle, por lo que se nota que es el mismo equipo. Muchas veces, obras como One Punch Man, que cambian de Madhouse a J.C. Staff, tienen un mar de diferencia en el cual ya no puedes ver la segunda temporada. Sin embargo, lo que nos ha enseñado Mapa el día de hoy con este capítulo es que nos ha entregado un producto que sí se puede ver. La verdad es que la calidad es muy alta desde el opening y los detalles. Ahora, muchos de ustedes quizás tengan la incertidumbre de que, pues, al tener tantos proyectos, Mapa va a ir descuidando Shingeki no Kyojin. Sin embargo, ese no es el punto. Vinland Saga se anunció desde mediados del 2021. Así que lo que estamos viendo es el resultado de año y medio de trabajo. De ahí que se estrene en esta primera temporada de otoño del 2023. No es algo que se animó ayer, sino que lleva mucho tiempo y que finalmente ha salido. Este arco de la granja, hasta donde entiendo, abarca cinco volúmenes, siendo un poco más corto que el prólogo que se contó en 24 capítulos. Estos cinco volúmenes, si se condensan de buena manera, van a abarcar únicamente 12 episodios. Así que a pesar de ser mucho trabajo, Estudio Mapa ya nos está enseñando el ritmo que está manteniendo de a pesar de tener tantas series, dedicarle únicamente 12 capítulos a cada una. Una productora haciendo algo así es algo innovador. Sobre todo porque estamos hablando de uno de los grandes del seinen. Quizás el único que llega a tener un anime de verdad. Adaptar Berserk después del Bodryo que fue la animación del 2016 con los Clanks y esta animación horrible en CGI que hizo perder la confianza en que los animes, pues con este estilo, puedan repuntar, ya está muy difícil. El problema con Vagabond es que también replicar el arte de Takehiko Inohue es casi imposible. Hasta ese manga se encuentra en Hiatus, no va a seguir. Nos encontramos ante el único grande del seinen que va a tener un anime de verdad. No un intento de anime o no un intento de adaptación como terminó siendo Berserk del 97 y las películas que salieron por parte de Warner Bros. intentando adaptar todo Berserk en películas. De hecho, esas películas no pasaron a más y era el proyecto tener todo Berserk en películas. Pues bueno, ya conociendo esto, ya sabemos que nos encontramos ante el único anime del grande del seinen. A pesar de que siempre van a ser tres, el único que va a tener anime es Vinland Saga y este inicio deja por mi parte muy buenas impresiones. La verdad es que la trama en sí no ha comenzado. Recién volvimos a ver a Thorfinn después de todo lo ocurrido con la derrocación del rey de Dinamarca. Que no voy a hacer spoiler, pero fue el punto importante de ese final. Tanto la mitología nórdica como los símbolos, figuras como Odín, Thor, los cuervos, Freya, el Valhalla y las Valkirias son temas hermosos. Como ya te dije, está la película de Robert Edges de El Hombre del Norte que explora todos esos elementos de la cultura vikinga. Está también la propia serie de Vikings que personalmente no he visto. A lo que quiero llegar es que son temas muy místicos y muy adultos. No se trata solo de batallas, se trata también de la mitología humana, de nuestra historia en la tierra. Todas las culturas del mundo tienen figuras fantásticas. Acá en México y aquí en Yucatán, por ejemplo, tenemos la figura de Kukulcán, la serpiente emplumada, que combina los atributos de águila y de serpiente, lo que sería un dragón, algo que los chinos llevan representando mucho tiempo. Y los vikingos pensaban que existía una serpiente marina que evitaba que crucen el océano Atlántico y lleguen del otro lado. Incluso se menciona en esta trama de Vinland Saga. A lo que quiero llegar es que como humanos tenemos un punto de partida en común a través de nuestras historias y mitología. Y estas obras, cuando las diferenciamos del Seinen, no es que sean mejores, sino que son más realistas y es un retrato de la humanidad como tal. No es entretenimiento para niños como lo podría ser Boku no Hero Academia, que nuevamente no tiene nada de malo. Todos fuimos niños, todos vimos Shonen de peleas, este video lo comencé hablando acerca de los tres grandes que pensábamos, Naruto, Bleach y One Piece. Sin embargo, ha llegado el momento de dar el paso y consumir obras más maduras. Así que este es el único grande del Seinen que vaya a tener anime y este primer capítulo deja muy buenas impresiones. Shinzo Bosa Saejo con la izquierda por Erwin y nos estamos viendo muy pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.